Música Tan pequeño el corazón y tan grande Yo que escalona, silla y sin carrerilla toco el cielo Tanta bola que tengo en los brazos y tú tan sola Dibujando trazos al aire con gomas atadas al árbol de tu patio Ya si en la vida se siente, ya se lo he dicho a la gente Rebota y explota en tu boca de piñón Quieres que ser mi novia de segundo Porque vivimos tan cerca que todos los días Vemos juntos ya bien, no quiero besos ni abrazos Ni vimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quiero perder cada tarde jugando contigo A dar sustos de terror Yo soy mejor Pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té Jura que nadie lo va a saber No le cuentes lo de dormir Abrazados al novio que te da el verano Ya si en la vida se siente, ya se lo he dicho a la gente Un rebota y explota en tu boca de piña y piñón Quieres que ser mi novia de segundo Porque vivimos tan cerca que todos los días Vemos juntos ya bien, no quiero besos ni abrazos Ni vimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quiero perder cada tarde jugando contigo Puto genio, no, que mientras estaba cantando ha pedido cosas al técnico No os habéis dado cuenta a nadie Tan pequeño, todo tan grande lo desconocido Que maldad saber más si estás conmigo Tan pequeño, todo tan grande lo desconocido Que maldad saber más si estás conmigo Tan pequeño, todo tan grande lo desconocido Que maldad saber más si estás conmigo Y vamos a darle calidad de verdad a esta parte del show Que es la que salgo yo, en la que menos calidad tiene Vamos a hacer trampas y vamos a meter a gente que realmente mola infinito Quiero que recibáis con un fuerte aplauso a unos artistas Que no creo que los conozcáis Es muy probable que no los conozcáis Nunca los habéis visto en vuestra vida Quiero que recibáis con un fuerte aplauso a Grisoli Tuli ¡Fuerte aplauso a Grisoli! Esto no es un fuerte aplauso, esto es una mierda, esto es matar moscas ¡Fuerte aplauso a Grisoli! ¡Hostia, esto! Me he venido muy arriba, eh Bueno, pues vamos a hacer una cosa que es muy guay y tal Esta canción yo se la escribí a mi ex Compañero de piso Se le tira un gol ahí, ¿eh? Pensabais que todas iban de novias, no Compañero de piso que era un chumbo, que era mal Compartíamos habitación también, en gracia Está la cosa muy mala 500 euros por una habitación, está todo mal Y ahora estoy pensado O sea, yo cuando estaba ahí pagando 500 euros Pensaba, entre catalanes también nos lo hacemos esto Pensaba, mierda, tío, me están jodiendo Y nada, me lo quiero mucho, pero era un poco más raro Y escribiste una canción que se titula Te Quiero Y la verdad es que en compañía de Grisoli Tuli queda mucho más bonita Dice más o menos Asís Te quiero, aunque seas un hombre y yo sea entero Miento, porque a veces se me ve un poco el plumero Sabes bien a qué me refiero si te digo que te quiero Gracias por invitarme a cenar con mi guinero Gracias por fregarme los platos mientras enchufas del suelo Gracias por perdón Gracias por nada Gracias por poner la lavadora y no tener la colada Sabes bien a qué me refiero Hoy te quiero Mañana Ya no te quiero, hoy te quiero Ayer te quise menos de cero Hoy sin duda te quiero Te quiero Aunque no te va a pasar por el bar, pero Tenéis pa' más de usar mi cuchillo y regalarme los pelos Comiste en mi cama y me prestaste las migas A las tres me despertó una familia de hormigas Sabes que me van los animales, muy bonito el detalle ¿Quieres? ¿Puedes tocar? ¿Puedes tocar? ¿Puedes tocar? ¿Puedes tocar? El primer bol, la tortilla ¿Puedes tocar? 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 Me lo quiero, hoy sin duda te quiero Te quiero Te quiero Te quiero un pelín Te quiero regular Eres especial Te quiero menos Te quiero más Hoy te quiero Te quiero Te quiero Un solo Te quiero Como el imán a mal acero Te quiero Te quiero Te quiero Como un caldo a mal acero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La que venga a lagún Te quiero 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 Bueno, va, hago un par más ¿Qué quiero decir con esto? Que soy un tío fácil Te quiero Te pierre Te quiero